hola amigos bienvenidos al canal celiave como ha llegado esta preciosa época del año una época que a mí me hace mucha ilusión nos vamos a dedicar a tejer adornos navideños hoy vamos a tejer un copito de nieve es muy sencillo por lo tanto les recomiendo hacer unos cuantos por lo menos pueden tejer media docena según para qué lo vayan a utilizar pero tienen muchos usos puede ser por ejemplo para decoración del arbolito de navidad pueden hacer una guindalda navideña para una ventana también pueden decorar una corona navideña tiene como ya les dije muchas utilidades este está en proceso como ya ven de endurecimiento verdad ahora les explico este proceso pero antes les digo que necesitamos para trabajar bueno vamos a necesitar hilo en este caso es brisa y yo lo voy a utilizar doble voy a utilizar además una aguja de 2 de 2.5 milímetros pero pueden usar la más finita si quieren y les queda más apretado el trabajo además un marcador de puntos ya van a ver por qué y para endurecer para endurecer vamos a necesitar una bandejita de estas descartables alfileres cola con la vinílica si esta puede ser cola de carpintero diluida con un poquito de agua o la cola que usan los chicos para pegar los trabajos escolares la que tengan a mano con eso nos ponemos a trabajar así que manos a la obra para comenzar vamos a hacer un anillo mágico si recuerdan el anillo mágico es este círculo en el que vamos a tejer un punto bajo para trabajar luego vamos a levantar tres cadenetas para tomar altura 1 2 3 y después vamos a hacer 6 puntos poco es como si fuéramos a tejer una vareta tejemos los dos primeros rulos y el otro lo dejamos en la aguja nuevamente tomamos hebra pinchamos adentro del anillo cerramos los dos primeros rulos y el otro lo dejamos en la aguja tengan cuidado de estirar ese ese último punto que queden todos a la misma distancia así otro cerramos los dos primeros bucles y estiramos el último nos van quedando así en la aguja hacemos otro y estiramos el último hacemos uno más cerramos los dos primeros y el último queda en la aguja entonces contamos tenemos las las tres primeras cadenetas y los siguientes cinco puntos altos verdad 5 varetas 1 2 3 4 5 ahí tomamos una hebra y vamos a cerrar los 5 perdón los 6 puntos juntos y ahí ahora hacemos un punto bajo seguimos trabajando así adentro de este aro sin cerrarlo sin cerrar nuestro anillo hacemos otro el primero queda en la aguja tomamos hebra pinchamos cerramos los dos bucles y el segundo queda en la aguja hacemos otro el tercero queda en la aguja el cuarto y el cuarto y el quinto si recuerden tenemos 6 porque tenemos el primero que es del anterior que ya veníamos trabajando ahí cerramos con uno solo todos juntos 1 2 cadenetas 6 de estos puntos por con adentro de este anillo mágico cerramos el último ahora si cerramos el anillo y unimos este último punto con el primero con un punto deslizado ahí mismo vamos a comenzar a tejer cadenetas y vamos a unir cada uno de esos seis puntos gorditos que tejimos con seis cadenetas entre sí 1 2 3 4 5 6 y pasamos al siguiente puntito si buscamos allí arriba y ahí con un punto deslizado 1 2 3 4 5 6 y pasamos al siguiente punto deslizado 1 2 3 4 5 6 pasamos al siguiente punto deslizado en cada uno vamos a hacer ocho puntos bajos en cada uno vamos a hacer ocho puntos bajos 1 pinchamos sacamos hebra 2 3 4 5 6 7 8 como pasamos al siguiente arco pinchando en el medio como pasamos al siguiente arco pinchando en el medio tomando hebra y haciendo un punto deslizado en el siguiente arco otra vez ocho puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 punto deslizado entre medio y pasamos al siguiente algo así hacemos los seis arcos hacemos el último punto deslizados y ya nos quedaron las ocho listas ahora vamos a ir hasta el medio de la primera ondita como haciendo puntos deslizados 1 2 3 4 ahí en el cuarto punto vamos a hacer una cadeneta de tres puntos cadena 1 2 3 que vamos a cerrar ahí mismo en la base vieron donde inició sacada neta ahí mismo ahora hacemos una cadeneta de seis puntos cadena 1 2 3 4 5 6 en ese sexto punto vamos a poner el marcador solo para recordar que es ahí donde vamos a cerrar vamos a hacer pétalos de cuatro puntos cada uno 1 2 3 4 y lo vamos a cerrar ahí mismo donde está el marcador s ese es el primero hacemos otro 1 2 3 4 y lo cerramos también ahí mismo y hacemos uno un último 1 2 3 4 y cerramos ahí mismo se nos forma como una media flor ya podemos retirar el marcador si ven nos quedan tres onditas vamos a pasar al siguiente punto de la cadeneta con un punto deslizado y a partir de ahí hacemos cinco puntos cadena 1 2 3 4 5 que vamos a cerrar en la mitad en el cuarto punto de la siguiente ondita si se forma este piquito acá abajo hacemos lo mismo que en la vez anterior tres cadenetas 1 2 3 y la cerramos en la base en ese mismo punto desde donde salió ahí lo terminamos 6 ahora 6 1 2 3 4 5 y en el sexto ponemos el marcador acá mismo vamos a hacer estos mismos tres pétalos vamos el marcador así que a partir de acá cinco puntos nuevamente y comienza todo otra vez 1 2 3 4 5 que cerramos en la mitad de la siguiente ondita y acá 3 cadenetas 1 2 3 que cerramos en la base a partir de ahí 6 nuevamente cadenetas 1 2 3 4 5 6 marcamos marcamos y hacemos nuevamente los tres pétalos y hacemos nuevamente los tres pétalos de cuatro puntitos cada uno 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 y ya está, ya terminamos ya hicimos nuestro copito cerramos el anillo el anillo mágico, también escondemos y perdemos adentro del tejido esa hebra para endurecerla lo primero que yo voy a hacer es humedecerla un poquitito pero apenitas, apenitas con un poquito de agua que no quede empapada, que no quede goteando ni nada, solo húmeda porque así las fibras van a permitir, se abren y van a permitir que la cola vinílica penetre más fácilmente porque si no va a quedar solamente superficial y queremos que quede durita bien durita, verdad yo sé que en otros países se puede hacer con almidón esto de endurecer seguramente en países más cálidos el mío es un país frío y sobre todo en invierno es húmedo entonces si lo hiciéramos con almidón corremos el riesgo de que se pierda la forma yo tengo acá una bandeja de estas descartables la pongo del revés y con cola vinílica diluida con un poquito de agua les voy a mostrar que tan poquito bien poquito ¿ven? no sé si alcanzan a ver así un chorrito apenas mezclamos bien les muestro el pegamento que uso ¿si? el pegamento blanco para las manualidades para pegar papel lo que sea bueno les decía que revolvemos bien para que quede bien chirlo como decimos acá primero le pasamos a todo el tejidito a todo nuestro trabajito del lado del revés todo vamos así dándole golpecitos para que entre en las seis puntitas en todas las curvitas y también en el centro que no quede nada del revés sin pasarle ahora tomamos una bandejita de esta le damos ahí formita a estos tres petalitos una cosa que no les dije que ahora me acordé es que cada vez que estén tejiendo siempre tengan cuidado que no se les den vuelta las cadenetas porque si no el trabajo pierde la forma y lo que vamos a hacer es comenzar a pinchar con un alfiler sosteniendo por ejemplo ahí y esta alineamos enfrentamos que quede bien tirante y ponemos otra alfiler hacemos lo mismo con otra esquinita pinchamos que quede firme con la contraria la que está en diagonal hacemos lo mismo pinchamos y sostenemos vamos a otra y hacemos lo mismo y la última que está enfrentada a esta hacemos lo mismo si vemos que no nos gusta como está quedando movemos pinchamos en otro lugar hasta que quedemos con forma acá de este lado si quiere le dan un poquito más de cola sobre todo en las partes finitas estas en las cadenetas recuerden que esta estrellita tiene que verse así muy estilizada en las florcitas le damos la formita y fundamental que sería dejarlo secar lo podemos si hay se puede dejarlo secar al sol cerca de una fuente de calor puede ser cerca de un aire acondicionado si tienen abajo un aire acondicionado una estufaleña en este caso yo tengo estufaleña ahora les voy a mostrar como queda lo ponen a secar 24 horas como mínimo si pueden 48 más si lo hacen con tiempo más si no pueden con un secador de pelo de repente acelerar un poco el proceso otra cosa que podemos hacer al último es ponerle glitter yo las tejí en blanco pero pueden tejerla por supuesto en el color de la decoración que ustedes hayan elegido pueden ser rojas por lo general son blancas porque uno imagina que es la nieve pero en realidad sabemos que la decoración contemporánea acepta muchas variantes vamos a ponerle glitter para que quede brillosa con muchos brillitos porque esto de noche con la luz queda hermoso sacamos el excedente pueden ponerle más si quieren bueno saben que lo tenemos que dejar secar lo dejamos secar y les muestro como queda una cosa más que les quiero decir mientras termino de ponerle un poquito de glitter a estas que ya tenía preparadas que ya están casi secas pero bueno les voy a poner un poquito de glitter es que voy a decorar el arbolito con todo lo que estamos haciendo con todos los trabajitos que estamos haciendo y otros que ya tengo del año pasado así que ese videíto esperenlo no se lo pierdan que lo voy a subir al canal y también al igual que el año pasado voy a subir una mesa decorada en crochet vamos a presentar la mesa de navidad decorada en crochet igual que hicimos el año pasado pero con decoración nueva verdad así que las que quieran ver que hicimos el año pasado ese que hicimos angelitos y otras cosas vayan a los videos búsquenlos abajo en la descripción les dejo los links para que vayan a ver esos videítos navideños que hicimos el año pasado en los colores tradicionales así que los videos nuevos van a ser como ponemos el arbolito con decoraciones a crochet y como ponemos nuestra mesa decorada con trabajos a crochet así que les recomiendo no se lo pierdan vamos a poner un poquito más por acá muy bien dejamos secar y después les muestro como queda ya pasaron 24 horas más de 24 horas ya los di vuelta los sequé del otro lado también lo tuve unas horitas secándose del otro lado mostrarles como queda seco endurecido para que vean lo firme que queda ya no se cae el glitter tengo más acá ya los di vueltas de los dos lados los puse a secar del lado que le puse glitter y del otro también les repito con esto podemos hacer naldas poner en el arbolito o en alguna ventana en alguna pared lo que más nos guste bueno amigos espero que les haya gustado el video de hoy que lo pongan en práctica recuerden que este es una serie de videos con decoraciones navideñas todos los paso a paso navideños para que ustedes decoren su arbolito de navidad o su mesa de navidad así que al final del ciclo vamos a hacer un video mostrando como decoramos nuestro arbolito con todos estos trabajitos que hicimos y también vamos a hacer un video poniendo la mesa navideña toda en crochet recuerden para que ustedes se inspiren y también me acompañen y hagan su mesa más cálida siempre trabajando este divino arte que es el crochet bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo videito chau 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 Gracias por ver el video.